Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Exacto, guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de ya hoy, que me la está vispidiendo muchísima gente últimamente. Tenía otros top que traer, pero bueno, me estáis pidiendo tanto ya hoy que he dicho, pues nada, mancho, traigo antes a ya hoy que a los demás. Así que aquí tenéis la guía, todo un placer, espero que aprendáis y os rente y darle una oportunidad e intentar ver el vídeo entero porque siempre hay algo más que aprender, ya sean las runas, los objetos o con el tema de los combos. Así que a ver qué tal. Vamos con el primer combo, ¿vale? Que es tan sencillo como cancelación de animación por parte del básico. Tú das un básico y la W rápidamente. Esto, imagina, para ganar una milésima de segundo, para ganar un poco de timing. Y esto más que nada se utiliza cuando estás muy pegado al objetivo, entonces te conviene más, antes de lanzar el W, dar un básico y rápidamente el W. Porque así ganas una milésima y tal, pero bueno, oye, no está mal. ¿Qué es lo que pasa? Que el W sí que es verdad que a la hora de activar la saltas hacia el enemigo, por lo que esto se usa si está muy pegado al enemigo. Si está muy pegado, pues inicia con el W y así le saltas y ya está. También se usa para agitar dos minions a la vez. Muchas veces el minion se queda poca, hay dos minions, están a nada de vida, casi muertos. Y entonces, para hacerlo más rápido, a uno le das con un básico y al otro con un W, como papá, y matas a los dos en vez de perder a uno de ellos. Pues muchas veces pasa que justo hay dos minions que tienen la misma vida, una mierda, están a un toque, das a uno y el otro se te muere. Pues a lo mejor gracias al básico W y dándole al otro, pues te puedes farmar a los dos. Esto viene a ser más de lo mismo, ¿vale? Es cancelación de animación, das un básico W para lo que os he dicho, ¿vale? Cancelé la animación y luego podéis cancelar la animación de la W, por así decirlo, junto con la Q. Pensad que también es muy importante dar con la W al enemigo porque si hay tentáculos cerca, golpean, azotan al enemigo. ¿Qué es lo bueno de los tentáculos? Que se van generando cuando tú estás cerca de una pared, ¿vale? Tú vas a por un muro y tal y vas generando tentaculillos. Al igual que si le tiras a un enemigo, también él puede llegar a generar tentáculos, pero bueno, eso lo explicaré luego. Vamos, en sí lo W es tan simple como, en plan, das el básico W para cancelación de animación y justo al lanzar la W al saltar al enemigo rápidamente tiras la Q, ¿vale? Por el simple hecho de que hay también cancelación de animación por parte de W, si os dais cuenta, hace justo W y rápidamente ya la Q. Y luego ya pues un básico de salir gratis, si quieres. Vale, aquí tenemos el tema del espíritu, ¿vale? Que es con la E. Tú con la E recoges al enemigo, ¿vale? El alma del enemigo. Y entonces hay varias posibilidades. Tú cuando das de hostias al alma que has creado, luego terminas haciéndole daño al enemigo, ¿vale? Al cabo de X segundos, ¿veis el círculo que aparece debajo del enemigo? Pues cuando el círculo ese se agota, ¿veis? Que van bajando como, ¿ves? Va bajando como lo azul. Ahora quedan dos, por ejemplo. Pues cuando se acaba, pues vuelve al enemigo. ¿Qué pasa? Que ahí es un círculo muy grande. En plan el radio de la propia habilidad. Una vez pillada el alma del campeón. El campeón puede o bien salirse de ese círculo para que no le dejes de dar de hostias al espíritu de la E. O lo que puede hacer es quedarse dentro del círculo. Pero entonces el Iyaoi puede seguirle dando de hostias al círculo. Al círculo, joder. Que diga. Al alma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando... Esto es más que nada para mostraros usar la E junto con el tema de la Q, que es muy importante, ¿vale? Tú le coges con la E el alma del enemigo y tal. Haces el combo de básico W por cancelación de animación y rápidamente la Q. Y cuando tienes la Q, como tiene bastante rango, si eres capaz de dar tanto al alma del campeón enemigo como al propio campeón, pues es un handicap. Es algo a tener en cuenta, ¿vale? Porque es doble daño. Y pues nada. Esto es más que nada para aprovechar todo el daño que le hagas al enemigo. Cuando tienes al alma pillada, pues es más pokeo. Es una especie de pokeo, pero sin tener que acercarte al propio enemigo. A lo mejor está lejos y tú empiezas a darle al alma y luego el daño pues va hacia el enemigo. Así que es verdad que no es todo el daño y tal, pero bueno. Y lo bueno que es que si tú generas tentáculos y das a lo mejor con la Q o con la W cerca de un tentáculo, pues ese tentáculo le da la hostia, ¿no? Lo mismo pasa con el tema del espíritu de la propia E, ¿vale? Si un tentáculo cerca y tú tiras, por ejemplo, la W, azota el tentáculo más cercano a lo que viene a ser el espíritu de la E. Así que si puedes pillar al enemigo con la E cuando estés cerca de un tentáculo creado tuyo, cerca de un terreno, pues casi que mejor. Porque entonces ahí aprovechas y el tentáculo le da una hostia de gratis. Cosa que, oye, se agradece. ¿Qué es lo que pasa? También que no lo he dicho. Cuando el enemigo se sale el círculo de la E, ¿vale? El círculo el máximo, se ralentiza y entonces empieza a generar tentáculos. Y esos tentáculos le dan hostias. Entonces, sí que es verdad que es fácil esquivarlos, pero bueno, son tentáculos que aparecen y ya sabéis que todos los tentáculos se agradecen. Para eliminar los tentáculos tienes que darle dos básicos a no ser que tengas la E reactivada con Iyaoi, que entonces nadie puede eliminar los tentáculos. Pero bueno, eso lo comentaré ahora. Pero en sí, el combo más fácil con Iyaoi es este, ¿no? En medio de un E en fase de líneas, tú pillas el arma del enemigo y le intentas hacer todo el daño que puedas al alma. Y si puedes darle a los dos, pues ja, coño, mejor. Vale, esto es algo muy importante. Podéis hacer cancelación de animación de la R usando el flash, ¿vale? A ver, tú cuando tiras la R y ya digamos que pega un salto y justo antes de dar con la mierda que tiene en las manos, digamos que hay una, ¿ves? Sale una barra azul que es lo que tarda en tirarla. ¿Qué pasa? Que esa barrita azul la puedes cancelar gracias al flash. Si tú lanzas rápidamente la R junto con el flash, haces cancelación de R. ¿Qué pasa? Que la R no la haces justo ahí. La haces si no, donde tiras el flash. Esto viene muy bien en las teamfights, ¿vale? Y viene muy bien para pillar a más de un enemigo. Que os comentaré el por qué. Que es lo bueno de la ulti. Por ejemplo, aquí con la ulti da un enemigo y se genera un tentáculo. Entonces ese tentáculo es mucho más potente, ¿vale? Digamos que golpea con muchísima más velocidad. Tú tienes menos enfriamiento a la W, cosa a tener muy en cuenta. Porque pensad que tú cuando has con la W en un enemigo, ¿vale? Con lo del salto que os comenté antes. Los tentáculos azotan al enemigo. ¿Qué pasa? Que si tú tiras la R y creas un tentáculo gratis, dependiendo de todos los campeones que vaya. Si tú con la R das a los cinco enemigos, pues genera cinco tentáculos. Cinco tentáculos que no dejan de golpear. Y si tú utilizas la W, digamos que es un doble golpeo, ¿vale? Porque con la W los tentáculos cercanos azotan a los enemigos. Así que si tiras entre medias un W, pues de puta madre. Pero ahora os lo comentaré en el tema del siguiente combo. ¿Vale? En este combo, como veis, es tiras la R y como veis, con la R generas un tentáculo gratis. ¿Qué es lo bueno? Que tú al tirar la R, los tentáculos que tengas cerca, por así decirlo, mira, veis que los dos tentáculos de la derecha y la izquierda tenían dos barritas de vida, que son los dos básicos que aguantan. Porque el enemigo puede destruir los tentáculos y ganar cinco de oro por cada tentáculo. ¿Qué pasa? Que gracias a la ulti haces a los tentáculos inmortales y les das velocidad de movimiento. Cosa que os agradece mucho. Bueno, velocidad de movimiento. Ahí son gilipollas. Velocidad de ataque, ¿vale? Sorry. ¿Qué pasa? Que aquí tú al activar la W, ¿vale? Y al dar al enemigo haces que los tentáculos ataquen. Por lo que si tú aprovechas el tema de la W, los tentáculos azotan al enemigo, ni más ni menos. Por lo que tienes que intentar tirar la R siempre y cuando haya algún tentáculo de más cerca tuya. Porque así a lo mejor gracias a ese tentáculo terminas curándote más. Porque ya sabéis que luego los tentáculos por la pasiva de Iyaoi con los tentáculos te curas bastante. Por eso mismo Iyaoi es muy buena en medio de una teamfight. Cuando le queda poca vida, tiene una buena R, empiezan los tentáculos a dar de hostes y se termina curando una puta salvajada. Y además de que los tentáculos hacen mazo de daño. Y junto con la W, pues pasa eso, ¿vale? Que azotan by the face. Yo sinceramente, la W es súper importante a la hora de usar la R, ¿vale? Vale, ahora ya vamos con un truco, ¿vale? Que es, ya sabéis que a la hora de recoger un alma haces más daño a ese enemigo. Después el alma vuelve al enemigo, le ralentiza, se genera un tentáculo y demás mierdas. Pero el truco, la gracia que tiene este combo es que tú, como inicias con la E, haces la R y ya sabéis que la R es como que pilla. Por ejemplo, imaginaos, aquí por ejemplo veis cuatro enemigos y se han generado cinco tentáculos. ¿Por qué? Porque al pillarle el alma de uno de ellos, es como si hubiera otro campeón de más. Eso es un truco con Iyaoi, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pillar con la E y hacer el combo de justo la R y el flash. Entonces, se genera un tentáculo de más y sigues dando de hostes. Y entonces ya haces cancelaciones de animación gracias al tema del básico W, ¿vale? Y, como siempre os digo, después de dar básico W, intentar dar una Q, ¿vale? Rápidamente, porque entonces sí también cancelación de animación por parte de W. Es tirar la W, pum, y justo rápidamente la Q, ¿vale? Porque la Q sí tiene canalización y demás. Y luego todas las W que puedas, porque recordar que gracias a la ulti, la W se va, no sé si son dos segundos de CD. Así que puedes estar tirando W de continuo y entonces te curas una salvajada, porque los tentáculos no dejan de atacar al enemigo. Al nivel 18, la verdad es que Iyaoi en una teamfight es la risa, ves tentáculos ahí dando de hostias y te cagas en la puta. Es muy buena en teamfights, ¿vale? Cuanto más enemigos des con la ulti, mejor. Y tenéis que practicar mucho, mucho, mucho el tema de la R y el flash. Es muy fácil de hacer, pero bueno, en medio de una teamfight puede venir de perlas para generar más tentáculos también. Y lo del tema del truco que os he dicho también de la E para que parezca que haya otro campeón, pues se nota muchísimo también, porque generas un tentáculo de mano. Y bueno, y ya como siempre os digo, si hay algún que otro tentáculo cerca tuya, pues aprovechalo. Siempre aprovecha los tentáculos, juega con los tentáculos que estén en el terreno. Porque tú vas por la pared y generas un tentáculo y entonces la pasiva a lo mejor pone 15 segundos y va bajando. Cuando llegue a cero, si te juntas otra vez a la pared, pues vuelves a generar otro tentáculo. Y así. Intenta siempre mantener los tentáculos cerca tuya, por así decirlo, porque si está más tirando al campo enemigo, el enemigo va al tentáculo, le da dos hostes y lo remite y ya está. Por eso mismo, Iyaoi es muy buena a la hora de gankear a Iyaoi. Pues bueno, con los tentáculos y eso, puedes incluso llegar a defenderte, ¿no? Y curarte también. Pero bueno, dicho esto, espero que esto es como os haya rentado. Bueno, y que se me olvidó comentároslo, así es como se maximizan las habilidades de Iyaoi, ¿vale? Se le maximiza la E, después la Q y por último la W. Y evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16, como siempre. A nivel 1 se le suele subir la Q, porque se pokea bastante mejor, además de que farmeas a distancia, así que a nivel 1, como Iyaoi es AML, es cuerpo a cuerpo, pues a lo mejor te es más fácil farmear así con la Q. Además de que también puedes pokear a la par, entre puedes tirar una Q, la mega-hitear y también darle al campeón desde la distancia. Luego la W por el tema del salto y por último la E, para ya hacer... porque si te subes la A al nivel 2, digamos que no aprovechas mucho el daño que le haces al fantasma, ¿no? Del campeón enemigo al que des. En cambio, si tienes lo W, puedes hacerlo de la cancelación de animación que os comenté en los combos, de lo de básico W, por ejemplo, y luego junto con la Q, y entonces le metes un boost de la hostia a la A, al fantasma. Por eso mismo se suben en este orden. Vale, vamos con las runas más utilizadas de yaoi en el meta actual, Se suele ir con conquistador, ¿vale? Porque otorga los ataques o hechizos que den a un campeón, te van dando acumulaciones, con esas acumulaciones haces más daño y con el máximo de acumulaciones, que es lo bueno, infliges 9% del daño que infliges a campeones, te cura, ¿vale? Digamos que con el máximo de acumulaciones, ya además de todo el plus de daño que tienes, también ese daño te cura. Cosa que le viene muy bien a la pasiva de yaoi. Gracias a la pasiva de yaoi, ya sabéis que cuando vas con los tentáculos y tal, terminas curándote y eso. ¿Y esto qué pasa? Que yaoi suele ser un campeón que aguanta mucho, es tirando a tanque, pero también hace bastante daño y poca, pero aguanta mucho y las peleas se suelen alargar con ella, sobre todo a la hora de usar una ulti, una ulti en una teamfight entre los tentáculos y la cura que te va recibiendo y demás, terminas curándote mucho y aguanta mucho y mantienes la pelea bastante tiempo. Además de que el CD de la W va disminuyendo gracias al tema de la R y se nota muchísimo. ¿Qué pasa con esto? El Conquistador lo que hace es bueno con aquellos campeones que estén lanzando básicos y habilidades de continuo y ya veis una opción, por ejemplo, y en las que las peleas se alarguen. Así que yaoi es perfecta para este. Y encima si luego te curas, pues perfecto, porque esto, junto con la pasiva de yaoi, pues te terminas curando una salvajada. Claridad mental. Infligir daño a un campeón enemigo mete tu regeneración de mana. Pensad que yaoi en fase de líneas tira mucho de habilidades, sobre todo cuando tienes un tentáculo bien posicionado, pues intentas tirar una buena W doble a lo mejor al enemigo para que se coma el tentáculo y tal o una buena E. Suele pokear mucho, además sobre todo con el tema de las Qs. Usa mucha Q en la línea, está todo el rato jugando con la Q o farmeando con la Q. Así que yaoi os aconsejo esta 100%. Sí que es verdad que podéis ir con esta, ¿vale? Porque hace más daño a los... Digamos que restauras vida cuando asesinas o consigues una assist. Bueno, y de un poquito oro te dan. Ya ves tu 20 oro. Pero vamos, yaoi os aconsejo que le voy a aumentar porque en early game sí se nota bastante la falta de mana. Leyenda tenacidad para tener más tenacidad. Digamos que cuanto más tenacidad tengas, más porcentaje, pues menos te afecta el CC. El CC es supralentizaciones, stuns, inmovilizaciones, polimorfia, silencio, ceguera, todas esas mierdas. Cosa que viene muy bien porque yaoi es cuerpo a cuerpo esa melee. Entonces todo aquello que le ralentice, le stunea y tal, pues te pone lejos de bastante. Y más si quieres tirar una R y meterte en media teamfight. A lo mejor no te dejan por el CC. Y último esfuerzo. Infliges un 5-11% más de daño a los campeones cuando estás por el 60% de vida y más daño cuando estás por el 30%. Cuanto menos vida tienes, pasado el 60% y el 30% de tu vida máxima, pues haces mucho más daño. Cosa que es perfecta porque yaoi es muy buena girando, dándole la vuelta a la tortilla. Ya me entendéis. Girando las tornas, como se dice. Que es a lo mejor el enemigo te está reventando. Son varios, te van a reventar, te están quitando más de vida y de repente te das la vuelta, tiras la LW, la ulti, su puta madre y te curas un huevo y terminas reventando porque lo he visto muchas y yaoi y eso está rotísimo. Así que se suele pida con esa runa. Luego en la secundaria se suele pida el sabor a sangre porque te cura cuando dañas un campeón, ya sea con básicos habilidades, te curas y cazar una vez porque te da un ni vampirismo. Aunque haya sido nerfeada esta runa hace poco pero sigue estando bastante bien. Antes curaba más pero sigue reventando. Entre esta y esta pues te curas un huevo. Esto es, te curas con habilidades y básicos y esto cuando golpeas al campeón enemigo. Así que para poker pues termina curándote el doble. Y luego forzatable, forzatable porque ella más que de básicos tira mucho de habilidades también y digamos que terminas haciendo bastante daño y luego armadura por si te sale AD porque en top suele haber una AD y si te sale una AP pues te pida resistencia mágica. Eso ya depende de la circunstancia. O incluso vida máxima pero vamos, vida. Yo aconsejo armadura. Sobre todo por el tema de los agros de los minis. Luego tenemos esta página de runas que es más de lo mismo pero con estas dos cambiadas que son de valor. Esta es cuando un enemigo te inflige daño te curas un 4% de la vida que te falte. Como ella terminara teniendo mucha vida máxima pues te curas bastante. Cosa que viene muy bien junto con la pasiva y demás luego te curas un huevo en plan a la hora justo en una pelea. Sí que es verdad que esto la puta es a lo largo de 10 segundos trae 100 daño un campeón enemigo pero ¿qué pasa? Que esto te da más sustain. Esto junto con la pasiva máxima del conquistador más tu propia pasiva y los tentáculos y tal te termina jugando bastante. ¿Qué pasa? Si te ha tocado un enemigo que es poké mucho pues te puedes pillar resistimiento de huesos para aguantar un poco más pero yo os aconsejo fuerza renovada y más junto con revitalizar. Obtienes un 5% de poder de curaciones y escudos. A ver si para empezar si hay un support que cure y ponga escudos una Yana una Lulu una Nami una Soraka pues entonces pídate esto porque te renta más. Pero quitando eso ya solo hablando de la propia Yaoi esto lo que hace es que con la pasiva te cures más que te cures más con fuerzas renovadas y que te cures más con el máximo acumulación de conquistador. Así que esta runa yo sinceramente me suelo gustar bastante porque terminas aguantando mucho tiene mucho sustento en línea y bueno sinceramente a mí me mola mucho cuando me ha tocado un top un poco agresivo. Podéis optar entre la primera y la segunda eso ya depende de las chiquitetas como os dije antes si hay una tercera página y luego ya está esta página que yo la suelo usar a ver no la suelo usar mucho con el Yaoi y antes usaba mucho ahora se usa menos con Garry Immortal cada 4-1-5 tu siguiente ataque básico un campeón hará que que es muy fácil evitar un básico gracias al tema del saltito de la W infliges más daño equivalente al 4% de tu vida máxima cuanto más vida máxima pues el efecto este del golpetazo ese más hace encima te cura un 2% de tu vida máxima vas full vida así que al final te curas un huevo y aumenta tu vida permanentemente cada vez tiene más vida máxima cada vez que aplicas esto esta está muy bien si vas a pokear y quieres terminar siendo muy muy tanque luego ya esta es para romper torres más rápidamente y estas ya las he explicado para el sustain y estas dos son para más sustain aún porque robas vida y con habilidades básicos cuando golpeas a un enemigo y esta bueno cuando golpeas a un malo sin más no tiene que ser un campeón esto es con campeones todo lo que pilles sinceramente esta es más para sustain si vas a tener una línea muy jodida o no tenéis ningún ataque en el equipo esta no viene nada mal pero aún así yo en el meta actual prefiero conquistador pero ya se dije lo meta van cambiando ahí os dejo las 3 runas así que más se utilizan con Iyaoi vale vamos a ir con los objetos más utilizados en mente actual con Iyaoi vale que es tan simple como objetos iniciales poción de corrupción para aguantar vale digamos que te da mucho sustain terminas teniendo 3 pociones que cuando vuelves a base vuelves a tener el tema de las potis cosa que viene bien porque las cargas siempre las tienes hasta que vende la poción esto te da mucho sustain en línea y también a la hora de pokear si das por ejemplo con una acua al enemigo y justo te has tomado una poti pues quemas al enemigo vale cuando infliges daño al enemigo le vas quemando gracias a poción de corrupción esto es para jugar defensivo y tener más sustain en línea pero también para jugar un poco agresivo que pasa que yo he puesto aquí este item que es puedes empezar con este o con este si ves que el enemigo vas a tener problemas en línea o vas a ser muy banqueado o te va a pokear mucho y vas a estar jodida en línea con Iyaoi pues entonces pídate escudo de doran que bloquea daño hace más daño a los minions te da vida para aguantar más bloqueas bueno reestableces y es de vida cada 5 segundos está bien te da mucha regeneración de vida y tal y si vas con la runa de revitalización pues se nota más pero la poti también se nota más porque te cura más pero bueno hay mucha gente que incluso hay visto que se pilla poción de corrupción y si va quea muy rápido pues luego se pilla incluso un escudo de doran y van con las dos pero bueno esto ya depende de lo que vosotros veáis o empecéis con poción o con escudo se suele empezar con poción pero depende de la circunstancia de ahí el guardián invisible el top no suele cambiar de guard siempre el invisible dos guard es muy importante y más un top comillado y que quieras que no parece que no pero pues a la línea bien y guardián de control los pongo en todas las guías y a todo siempre hago lo mismo con cualquier campeón doy igual la línea siempre tener un puto ping y siempre ponerlo en el mapa si hay 5 en el equipo 5 ping en el mapa ayuda muchísimo son 5 ward son 5 mierdas que te dan visión o sea ayuda muchísimo así que intentad siempre comprar un ward bajo los objetos principales de yaoi se suele jugar con el objeto mítico de chupasangre te da además de todo lo que esta que veis te da la activa tú activas el ítem y entonces digamos que hace girar bueno sale una especie como de circulito rojo alrededor del personaje y hace bastante daño a los enemigos vale un 100% el daño de ataque que es un huevo de daño físico a los enemigos cercanos perfecta sobre todo para un alguien como yaoi que se mete medio en la team fight para tirar la R y dar a todos a la vez si justo si lo sumas a esto es como pum opción de la R pum opción de chupasangre joder que portazo han dado un 25% el daño y más 12% de vida que te falte por eso mismo esta runa junto con la de cuanta menos vida tengas más daño haces de las de precisión la última de precisión que os comenté pues tiene mucha sinergia porque a lo mejor tienes un 30% de vida tiras la R tiras el ítem este y metes un huevo de daño y te cueres un huevo después y por cada campeón impacto contra bueno por cada impacto sorry contra un campeón 15 segundos de enfriamiento se desarrolla con la velocidad de habilidades y luego otorga un 1% de daño de ataque por cada 5% de vida que te falte es que viene perfecto con la ulti es que está hecha para la ulti y para la runa que os dije de cuanta menos vida más daño haces pasada 60% 30% y luego pues como pasiva mítica te da velocidad de habilidades en los objetos legendarios lo cual está bastante bien así tienes antes las habilidades te viene muy bien a la hora de hacer el combo pues eso mismo se empieza con el látigo luego el bacteriófago dependiendo de lo que necesites pero bueno se suele tirar el látigo primero y tal pero bueno en cuanto a otro ítem mítico hay gente que va con el desgarrador divino tras usar para empezarte la pasiva que después de usar una habilidad tu siguiente ataque básico hace mucho más daño cosa que se agradece muchísimo la pasiva mítica se otorga a todos los demás las objetos legendarios 5 penetración de armadura y de penetración mágica esto está hecho si el enemigo tiene mucho mucho tanques y tiene muchos tanques pues este ítem no está nada mal aún así lo importante de este ítem digamos que es para bustear o para pelear contra tanques no se suele usar con hijai porque se le aprovecha mucho mejor chupa sangre pero yo que sé si en el equipo enemigo hay mucho mucho tanque pues a lo mejor este ítem mítico te renta más que este este es para el tema de que además de hacer un huevo de daño te curas un huevo después botas blindadas armadura contra AD perfecto y bloqueas daño AD perfecto vale reduce un 12% el daño sufrido por ataques o sea por los básicos si hay mucho ADC o el ADC está muy potencio y tal pues gracias a estas botas te quitas mucho daño AD que hay mucho CC en el equipo enemigo o hay mucho AP pues te pillas estas botas botas de mercurio que te dan resistencia mágica y te dan tenacidad que ya os comete lo que hacía para bajar el tema del CC perfecto vamos con el siguiente ítem que es Calibrado de Esterac además de que te da vida y daño perfecto digamos que infligir o recibir daño en un cambio no otorgar una acumulación y ressonar un 2% de vida máxima te viene puta madre y más si vas con las runas que os dije de revitalizar te curas mucho más con este ítem después y salvavidas si recibes un daño que haga que tu vida baje a un 30% como en la runa que es jovente obtienes un escudo equivalente a 200 aumenta según la vida máxima que tengas esta es la hostia y encima la sed de sangre se acumula hasta 5 veces una por cada campeón es que este ítem está perfecto para ella hoy para meter de medio una teamfight tirar la R a 5 enemigos a la vez a 5 campeones y activar el bueno y cuando se active el salvavidas porque tienes 30% de vida hacer mucho más daño aguantar mucho más y curarte un huevo más por el tema de la pasiva y revitalizar digamos que va todo englobado este ítem para ella hoy es acojonante porque la ulti ya sabéis que cuanto más enemigos piquen mejor de ahí que esté tan rota la ulti ya hoy perfecto así que este ítem sinceramente es de los primeritos que te pillas después del mítico después va a irle a muerte porque este para mí yo siempre lo he dicho es uno de los mejores ítems del juego además de todo lo que te da es un hogar de dolor 35% digamos que del daño que recibes se prolonga es como que imaginaos que os meten mil de daño pues en vez de ese mil de daño te meten 650 de daño y los otros 350 restantes te los van metiendo poco a poco durante 3 segundos te los van metiendo poco a poco ¿qué pasa? que si por ejemplo te hace mil de daño de una de repente y tú matas a ese enemigo el daño que se prolonga desaparece por eso mismo este ítem está tan bien digamos que esto por eso se llama baile a muerte es como que prolongas un poco más tu vida y encima si matas al enemigo te terminas curando bueno curando mal no sino que se te bala esa mierda y encima te otorga 30 velocidad de movimiento durante 2 segundos que ya oís a melee le viene muy bien correr un poco más este time está muy muy roto luego vamos con rostro espiritual te da mucha vida resistencia mágica velocidad de habilidades así las tienes antes queda muy bien junto con chupa sangre regeneración de vida básica así te regenera mucho más y aumenta la eficacia de toda curación recibida y todos los escudos recibidos un 25% esto viene muy bien con todo lo que os he dicho el máximo de acumulaciones del conquistador con lo que te curas un huevo más este item ya de por si hace que esa curación aumente la poción de corrupción gracias a este item pues termina aumentando también la puedo la potir pero bueno es solo secundario cuando te curas con el tema de la R y los tentáculos termina curándote más al igual que con las runas de cazador voraz o cazador definitivo creo que se llama no cazador definitivo no cazador voraz y la otra que era roba sangre no hostia se me ha olvidado el nombre va de igual las dos runas de dominación que curan pues digamos que esa curación también aumenta es aumenta toda curación recibida ya sean runas objetos y demás lo cual es la hostia es la puta hostia y si vas con un support por ejemplo en tu equipo que ponga escudos y cure pues ya la hostia porque eso se juega si esas curaciones también aumentan más pero bueno aunque no tengas ese tipo de support yo me suelo pillar este item porque con ella hoy le va de puta madre te das una buena R y con los tentáculos te curas te hace la vida de estar aquí te hace entera y luego me llega de espinas vida armadura y al recibir un golpe inflige uno más 10% de la armadura adicional cuando la más armadura pues más digamos que más menos daño más daño hace ¿por qué? porque es como que el enemigo cuando ataca se pincha con la armadura por así decirlo entonces te atacan y devuelves parte de ese daño como daño mágico que es lo bueno que encima le metes heridas graves que bueno luego al inmobilizar a campeones enemigos también aplica 60% heridas graves que viene muy bien con la E del espíritu porque ya sabéis que algo renciza si se salen del círculo y tal y entonces pues bueno le aplica heridas graves pero quitando eso lo bueno de las heridas graves es que baja los efectos de curaciones y regeneraciones así que si un support cura ese enemigo se cura menos si ese enemigo se toma una poti se cura menos si ese enemigo tiene una habilidad para curarse una pasiva o una ulti como el doctor mundo por ejemplo pues se cura menos etcétera etcétera ¿vale? y luego vamos con los objetos secundarios este digamos que es para hacer engage 100% meterte en medio una teamfight comerte todas las hostias hacer el combo y si mueres pues revives luego cuchilla de sangre que esto os lo aconsejo si hay mucho tanque en el equipo enemigo si hay mucho tanque este ítem está muy bien porque reduce mucho la armadura del enemigo además de terminar haciendo bastante más daño así que yo os aconsejo este ítem siempre y cuando el enemigo el equipo enemigo tenga muchísimo tanque si no no lo suelo aconsejar y luego si el mecha espada de punky está bien porque te da heridas graves ¿vale? pero digamos que están esto y está esto si quieres hacer más daño pillate mecano espada porque aplica también heridas graves si lo que quieres es ser más tanque pero infligir también heridas graves pues pillate esto ¿vale? pero esto es más secundario yo incluso con ella hoy prefiero ir full tanque porque luego solo con los tentáculos ya quitas un huevo y con este ítem quitas otro huevazo más pero bueno más o menos ya sabéis este contra tanques este contra tanques este por si quieres hacer más daño esto para aguantar más y este pues para revivir una vez muerto si eres el único tanque y eres el único que aguanta hostia si te están haciendo el burst pues pillate esto pero vamos aún así esta es la build principal en el orden más o menos correcto y bueno chicos espero que os haya rentado mucho esta guía ha sido todo un placer ya sabéis que de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo por el tema de los likes los comentarios que me dejáis que son muy positivos y coño se alegra cuando me dicen que esta guía por ejemplo les ha ayudado bastante o han aprendido mucho son cosas que coño animan a cualquiera y pues nada compartir esta guía a todos aquellos que jueguen y ya hoy que creáis que les puede rentar esta guía recordaros que estoy subiendo guías de campeones así que dejadme la descripción bueno la descripción dejadme los comentarios que guías de que campeones queréis que traiga y recordaros que en la descripción tenéis toda la información de mi canal mi canal de Twitch mis redes sociales mi grupo de Whatsapp mi canal de Discord etc etc así que nada chicos un placer y hasta el siguiente